¡No hay fe! Debemos preguntarnos. ¿De verdad estamos solos? ¿O nos están mintiendo? Sí. Estoy aquí. He visto algo. Tecnología extraterrestre utilizada contra nosotros. Es mi vida. Es todo en lo que creo. Te mueves en un terreno muy peligroso. La verdad está ahí fuera, Scalic. Es peligroso. ¿Nos has detenido eso alguna vez? ¡No hay fe! ¿Qué dijo el espíritu? ¿Qué dijo el espíritu? Gracias por ver el video.